Hola cracks, el miércoles pasado nos fuimos al draft de la Kings League, un nuevo modelo para desarrollar el fútbol que ha llamado mucho la atención sobre todo entre la comunidad de Twitch y YouTube, con reglas especiales y un concepto muy adaptado a la era del streaming. El evento fue cerquita de las oficinas de ABC de fútbol en el gimnasio Juan de la Barrera que está junto a la Alberta Olímpica, un complejo creado para las Olimpiadas de México 68 y que todos los que vivimos por la zona hemos disfrutado de una u otra manera durante años y años. Como estábamos cerquita, nos fuimos en Ecovici y llegamos con bastante buen tiempo. Primero pensamos que la entrada para medios era por acá arriba, pero desde ahí al voltear para abajo nos dimos cuenta que era por los pasillos inferiores al ver a todos los jugadores que participarían en el draft ya ansiosos esperando su ingreso. Corregimos el rumbo, nos acreditamos y nos quedamos un rato en esta carpa que sirvió como espacio para que los principales protagonistas de esta Kings League pasaran y platicaran con los medios. Una alfombra roja pues, bueno aquí le llamaron alfombra negra. Ahí estuvimos un rato viendo pasar a los presidentes de los clubes así como los técnicos y exfutbolistas que adhirieron a sus filas para ayudarles a manejar a su equipo. Los más solicitados fueron la Jun, Oriven, la Volpe y Nahuel que incluso dejó abierta la posibilidad de participar en el equipo de Jero Freixas. También fue muy buscado el portero sin guantes que a todos nos cae excelente, los hermanos Scorpion Dorado y Whatever Tomorrow y los futbolitos. ¡Ah,一下 de fútbol! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! El evento tenía acceso para familiares y amigos de los jugadores que participaron en el draft y solo algunos afortunados invitados, pues el espacio no es muy grande. Antes de ingresar a la tribuna, del lado por donde entraba el público, nos encontramos varios stands de los cuales los más divertidos eran este de Predator con un jueguito de realidad virtual y el siempre favorito portero robot al que hay que meterle gol y reacciona por medio de sensor. Agus lo probó y la primera vez le estrelló en el poste y la segunda, aprovechando un bug del sensor, logró meter gol. También pudimos ver los pasillos internos de esta hermosa construcción en la zona de vestidores y oficinas que ahora están espectacularmente decorados recordando y celebrando las Olimpiadas de México 68 que el año pasado cumplieron 55 años. Adentro, el gimnasio estaba dividido en dos partes. Una donde estaba el set completo que se vería en Twitch, YouTube y todas las plataformas que lo transmitieron y el otro donde estaba el público. Como todos los drafts, es un evento largo en el que van escogiendo cada equipo 10 jugadores de un roster de digamos unos 50 futbolistas disponibles. Luego, cada plantel se completará con dos o tres jugadores más por invitación directa y estos comúnmente son futbolistas o exfutbolistas profesionales. No hay mucho que contarles, salvo algunas confusiones que tuvieron algunos equipos con las reglas de robos y protección. Pero es un evento que resulta muy tenso para los jugadores y sus familias pues no todos alcanzan equipo, algo que nos pareció un tanto cruel. Sin embargo, el hecho de haber llegado hasta ahí es un gran logro para todos los que fueron seleccionados como opciones. Cualquiera se podía inscribir a las pruebas de selección donde irían quedando los mejores luego de algunos partidos de visorio. Pero también había en el draft futbolistas profesionales en activo y retirados como César Villaluz, Martín Bravo, Osmar Mares, Jesús Paganoni, Manuel Viniegra, Jerónimo Amioni y Joss Garcutier. La Kings League arrancará el 18 de febrero en Quarry Studios cerca del Estadio Azteca y ahí estaremos para contarles lo que sucede con fotos y videos. Por ahora nos despedimos. Nos vemos pronto, cracks. ABC de fútbol.